mmm muy buenas todos aquí ganniko comentando y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy comenzamos en tore of hell y chicos vámonos que nos vamos porque hoy es super mega ultra tarde y les digo ni que tarde pero si es igual hay para siempre bueno para ustedes sí pero para mi no chicos básicamente porque me levantó super tarde hoy y hablando de tarde que hacemos aquí y vámonos a las proto web porque chicos ya sabéis que quiero seguir el máximo de puntos posible y la manera de conseguirla pues eso en las todo esto saldido por aquí saldido por aquí ya metas y si hay algún otro parkour que no hayamos visto hay más posibilidades de verlo pues por aquí perfecto 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 pero por aquí he hecho yo como iba diciendo hoy se me ha hecho súper 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 tarde porque ayer lo estuve poniendo por instagram los que no me siguen por esta gran chico pues seguimos que es un poco este de mi vida y así pues me conocéis muchísimo mejor allí estuve chicos en el visto estuve en un parque de atracciones y llegué pero o sea no sé como si hubiese pasado 18 horas cargando sacos de cemento o sea pues igual chicos llegué destrozado comí y tal como comí me metí en la camita ahí estamos uff me metí en la camita chicos y a dormir o sea y la cosa que yo siempre me levanto sobre las ocho o nueve como muy tarde a la compañerita me levanto sobre las ocho o nueve y chicos me levantado como de las dos y media una menos veinte así como en plan de what the fuck pero si no he grabado hoy de nada y ahí cogiendo chicos cogiendo el vídeo pero bueno no pasa nada porque los vídeos cogiendo son los mejores sí 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 en verdad no pero bueno que no pasa nada chicos ahí vamos a tope 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 y chicos quiero que los dos con todo el mundo todo el mundo me pongáis en los comentarios si os gustan los parques de atracciones o si no porque sé por ejemplo tengo algunos amigos que no fueron ayer porque no les gustan los parques de atracciones que no se montan en nada que tienen en plan vértigo y que no se montan en nada entonces ponerme si os gustan o no os gustan los parques de atracciones a mí me gustan pero quieras o no al vivir aquí en en sevilla siempre tenemos pues bueno siempre gran parte del verano y del invierno tenemos temperaturas muy altas entonces prefiero los parques acuáticos la verdad o sea aquí tenemos parques atracciones que serían parques pues parques normales y parques acuáticos que están pues de atracciones pero son atracciones relacionadas con el agua en plantas boganes que llevan a piscinas y cosas así entonces yo prefiero parques de eso por mí chicos si tenéis parque acuático yo que sé en méxico en perú en argentina porque por ejemplo si sé que tenéis parques de atracciones porque bueno su lima contó que sí y luego la gente también sé que tenéis parques de atracciones pero parques acuáticos no lo sé no sé no sé la verdad que no lo sé ahí estamos sin que ponerme los chicos todo el mundo en los comentarios vale wow wow por cierto vaya parculas largo 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 venga 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 perfecto subió para arriba saltito aquí saltito 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 perfecto perfecto eso chicos finales y saltando con cuidadito y saltando con cuidadito ahora que lo pienso soy el único que está subiendo la torre eh si soy el único que consigue subir la torre eh chicos vamos ya sabéis chicos si me lo paso todo el mundo suscrito y dándole a reventar el botón de like porque es que delita eh alejo un clintito ahí estoy comparado a los otros que van súper rápido alejo y alejo vale uff casi salto y la lío casi salto y la lío chicos vale 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 en verdad ya es como si hubiésemos llegado al parque rojo pero bueno casi casi no me da no me da bueno pues nada chicos pues aquí a esperar a esperar me queda eh uno dos tres cuatro cinco seis parque rojo seis parque rojo chicos para pasarnos en tres minutos treinta y seis eeeh puff es complicadete eh es complicadete es complicadete porque osea como que a tres minutos y seis parque rojo a treinta segundos por parque rojo más o menos treinta o menos 30 segundos por parque rojo más osea puff es bastante complicadito complicado complicado no nooo nooo chicos hemos pillado hemos pillado pues nada chicos hago un piquito y ahora volvemos Bueno familia, pues continuamos y vamos a ver si conseguimos pasarnos esta torre Que la verdad tengo muy seria duda, uff, vale, vale, porque no se puede hacer nada He llegado chicos, me he puesto a, bueno pues, sin grabar, intentaba pasármela Y he llegado más lejos de lo que había llegado, pero claro, me ha faltado ya nada Veinte segundos, digo, no lo voy a dar a grabar porque es que, es que vas en plan de Hola, mira, me ha pasado esto y ya pues, se acaba el vídeo Vale, 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 hay que pegar la torrecita verde Por cierto, había alguien ahí por con la camiseta y no se quien ha sido Porque lo he visto antes del desfilón y, y no se, no se, no se, no se, no se, quien tiene la camiseta Ay, yo también te quiero, que, que, que simpática, eh, ay, vámonos, uff, cuidadito, saltito, saltito Casi la lío, casi la lío chicos Ahí estamos, saltito, ahora sí, ahora perfecto, vámonos, que vamos Vámonos, cuidadito, 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 saltito, estupendo Y, saltito Vámonos, venga, 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 venga Es que parece chicos, parece que, que estabas en la torre pero que en verdad no avanzas O sea, por mí a mí, cuando hago el protógeno me da sensación esa porque es como que en plan de, eh, haces parkour pero lo miras a la base y dices, uff, que me quedo ahí un montón Es que me queda un montón Y chicos, quiero que se venteis este vídeo, bueno y todo lo otro, si queréis que nos intentemos enfrentar al reto de, de quince ni Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Y me caigo, a quince niveles chicos Con, eh, saltitos O sea, si queréis eso, reventar el botón de like porque es que, si nos pasamos los diez, porque una torre esta es un diez, ¿no? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bueno, son dos en verdad, eh Bueno, doce, pues, entonces, eh, serían quince, serían dos, tres más, no está ni mal, entonces chicos, si queréis que nos enfrentemos a torres de quince niveles Vamos, ya, re, no, eh, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto Reventar el botón de like, reventar el botón de like, porque, 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 vamos, increíble Me pasa una cosa muy gracia, chicas, y chicos, que no se ni hablar Y es que, os veo en plan, Rosita, digo, es Zulie, o sea, automáticamente se puede decir, será Zulie Pues, cuando también va es Rosita Ahí estamos Hola, compañero, vamos, que nos vamos, cuidadito, 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 cuidadito Saltito Vale, es que hay que esperar, hay que esperar a la plataforma ahora Aquí todos juntos, madre, mira, vaya colgante de oro que tiene este Ahí estamos Cuidado, saltito Y chicos, vamos a ver si nos ha conseguido pasado Tenemos siete minutos, a ver, tenemos muchísimo tiempo A ver, tenemos muchísimo tiempo, pero claro, no tengo siete minutos a pasar, me tengo menos Vale O sea, como se queda fija aquí, podemos ponernos muelle Podemos ponernos muelle, mira, me están esperando ahí ¡Ay, qué mona! Me están esperando ahí, qué buenos que son, qué simpáticos son Ahí, pero, o sea, no quiero que me esperéis, chicos, quiero que cada que le hagáis a ustedes Bueno, bueno, si lo conseguís ustedes, pues también para mí es con plan de guau, un logro Entonces, quiero que lo consigáis ustedes Ahí estamos Vale, con mucho cuidadito, aquí pasamos Pau Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Cuidadito, perfecto Perfecto, perfecto Y saltito, vale, vale Aquí saltito grande Y vamos al amarillo Vale, para amarillo Le hacemos en plan los saltitos especiales estos, así Y ya está O sea, ahí el amarillo Y listo, chicos ¡Y listo! Por cierto, 12 puntos Eran 14 puntos los que me hacía falta para la última mejora O sea, dos niveles más Dos niveles más, chicos Y podemos comprar el último muelle de los azules O mejor dicho, la última mejora del muelle de los azules El muelle de los azules Realmente ya lo tenemos Pero bueno Serán luego los mejores muelles del mundo Ahí estamos Aunque realmente luego tampoco sé si La final vamos a subir ¡Ah, lol! Ya empezamos con los parkus invisibles Ya empezamos con los parkus invisibles ¿En serio? ¿Por qué parkus invisibles? Yo en serio Me da un coraje, chicos ¿Los mapas de parkus invisibles? ¡No me lo creo! ¿Quién ha puesto unible, chicos? ¿Quién ha puesto unible? ¡Buah! 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 O sea Si ya he pausí Ya no me sé el parkus O sea Ahora que han puesto el parkus ¡Ahora que han buss! Vale, vale, vale Ahí estos chicos 85 monedas 85 monedas Vale, va ¡Pau! ¡Pau! ¡Uff! ¡Uff! Con cuidado O sea No sé quién ha puesto la niebla Pero Gana de fastidiar, eh Porque no es para otro sentido O sea La niebla es para fastidiar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, cuidadito Cuidadito Nos pegamos a un muelle No hace falta usar muelle Pero Lo he usado básicamente para pegarme a la pared Es para Lo que usas aquí el muelle Para pegarme más a la pared Y así me lo boten Un máximo control Guau Me di tanto Guau Y encima me han puesto el salto para adelante Chicos están poniendo Todos Todos Eh Uff Guau Todos los defectos Que más dificulta O sea Parece que alguien Quiere que no me pasen La torre Porque es que están poniendo Todos los defectos Que más dificultan Vale 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 Cuidadito Uff Uy Chicos Uy Cuidadito Me voy a quitar el muelle Vale 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 Siguiente nivel ¿Qué nivel es este? En serio No va a tocar ningún nivel De regalo En plan facilito Ni ningún nivel Que tú digas Buah Que fácil O sea Por favor Un nivel Te lo pido Un nivel Sencillito No pides No pides nada más Ahí estamos Uff 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 Cuidado chicos Máxima atención Ahora mismo Mi nivel de concentración A ver Podemos Ir por los rayos O ir por aquí jugárnosla Voy a ir por aquí jugármela Ya sabéis que por aquí Algunas veces El mapa se buguea Y no permite En plan Ir Y tienes que dar la vuelta Ir por los rayos Vale Vale Yo creo que llegamos Chicos Si 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 llegamos Llegamos Vale 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 En serio chicos Ni un nivel Fácil Cuidadito Puff Chicos Ahora sí que sí Reventad El botón de like Porque Nos hemos pasado La torre Nos hemos pasado Ole 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 Y ole Así que que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si así Reventad el botón de like No os olvidéis suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto